¡Los hombres! ¡Los hombres! Y la vacía de nuestro compañero Álvaro García Dinera hemos recolhido hacia el oriente boliviano para expresar por qué este instrumento político por la soberanía de los pueblos, un instrumento político de la liberación, un instrumento político del pueblo boliviano se organiza para una lucha por la segunda independencia de nuestro país. Y ahí sí queremos decirles, el pueblo paseño, el pueblo alteño, el pueblo aymara, los pueblos indígenas originarias, los movimientos sociales, somos los comandantes para liberar a nuestra Bolivia. Pero el 18 de diciembre la victoria fue para Evo Morales. Ahí están los resultados. Evo Morales ganó las elecciones, 45%. Segundo lugar, Jorge Tuto Quiroga, 33%. Vamos a ver las reacciones, por favor. ¿Cómo reaccionan las casas partidarias? Vamos con Santa Cruz, por favor, porque tenemos tanto Podemos como el MAS en Santa Cruz. ¿Qué pasa en Podemos? Carlos Lascano. Los resultados que muestran las estimaciones iniciales de Conteo Rápido, también están señalando un camino que nos ha dado esta democracia. Y felicito pública y abiertamente por su desempeño a Don Evo Morales y a Doro García Linera, candidatos del MAS por su resultado electoral. De hecho, el acontecimiento del día de hoy, más que una elección, es un plebiscito popular, que le ha dado a los sectores sociales, al movimiento socialismo, esa historia contundente, irrefutable, inapelable. Bolivia entera, Bolivia entera ha apostado por el cambio, lo ha hecho en La Paz, lo ha hecho en Santa Cruz, lo ha hecho en Ben, lo ha hecho en Carija, lo ha hecho en Cocharramba, lo ha hecho en Orulo, lo ha hecho en Pando, lo ha hecho en Potosí, lo ha hecho en Chukisaca. Bolivia entera ha apostado por el cambio de manera contundente. Y este es el signo de la historia, la historia ha marcado un rumbo, el rumbo del cambio, del cambio democrático, y nosotros sabemos recoger ese signo de la historia y lo sabemos encaminar, como le explicaba el compañero Evo Morales. Hemos ganado, ahora sí vamos a hacer el cambio del país. Conjuntamente, todo así, la mayoría. El pueblo ahora está al poder. Que de verdad este país tiene que cambiar a la cabeza del hermano Evo Morales, que es presidente a partir de hoy día. Ese 18 de diciembre, Evo Morales derrumbó un mito que hace carrera en Latinoamérica, el de las encuestas. Antes de la elección, las encuestas no le daban ni a Morales ni a Quiroga, más del 50%. La diferencia a favor de Morales para los encuestadores era de apenas un 5%, mandando el mensaje de unas elecciones supuestamente reñidas. Pero la sorpresa fue grande mientras pasaban los minutos. Evo 34% Evo Morales, 29.3% Jorge Quiroga Ramírez. Una diferencia de 4 puntos con 7 decimas. La que lleva Evo Morales a Jorge Quiroga Ramírez. Esa misma noche, del 18 de diciembre, Morales alcanzó el 53% de los votos, mientras que Quiroga, tan solo el 28%. Sacándole una diferencia de 25 puntos que nunca reflejaron las encuestas de los grandes medios de comunicación. Otro hecho histórico es que los bolivianos salieron a votar masivamente. El 85% de los bolivianos se hizo presente en las urnas. El 22 de enero de este año, con la presencia de 11 mandatarios latinoamericanos, se posesionó Morales, sumándose al coro de gobiernos de izquierda que recorre Latinoamérica. Estamos acá para decir, basta la resistencia de 500 años a la toma del poder para 500 años. Indígenas, obreros, todos sectores, para acabar con esa injusticia. Morales en su discurso de posesión ratificó los puntos de su campaña, que hoy tiene que cumplir. Mitigar la línea de pobreza que alcanza a un 70% de bolivianos. Acabar con el analfabetismo que alcanza niveles del 20%. Reemplazo del modelo económico neoliberal apoyándose en las alianzas estratégicas con Brasil, Argentina y Venezuela. Nacionalización de los recursos naturales basándose en la economía con soberanía y diciéndole a las transnacionales, socios pero no dueños. Una mejor distribución de la tierra y la racionalización de los cultivos de coca. Morales también insiste en la condonación de la deuda externa y en la búsqueda de la salida al mar con Chile. Estamos acá para cambiar nuestra historia. Este movimiento indígena originaria no es concesión de nadie. Nadie nos ha regalado. Es la conciencia de mi pueblo, de nuestro pueblo. Y por fin ha tomado posesión Evo Morales. Desde el balcón de la casa presidencial inicia su mandato donde ha fincado expectativas para el 80% de indígenas aymara y quechua que conforman Bolivia. Ha fincado también las expectativas para todo el movimiento indígena latinoamericano. Cosas que han llamado la atención hace pocas horas. Al iniciar su proceso de curamento pidió un minuto de silencio por aquellos líderes indígenas desde Tupac a Marú hasta los últimos líderes indígenas asesinados o caídos en la lucha por la resistencia del pueblo indígena. También pidió un minuto de silencio por el Che Guevara y otros líderes latinoamericanos. Así inició su discurso de posición. Y dejó muy en claro nacionalización de los recursos naturales en Bolivia. Y también que en agosto tiene que salir adelante una nueva constituyente, más incluyente, que tenga en cuenta a los aymara y a los quechua. Inicia así un periodo de esperanza para el pueblo indígena boliviano y para el movimiento indígena latinoamericano. Desde La Paz Bolivia con la cámara de Guillermo Caldós, Holman Morris, quedamos en Contravía. Acabemos con la discriminación. Acabemos con el marginamiento. Acabemos con esas políticas externas. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Contravía